Estamos aquí en el Parque Municipal, muy lindo en este momento, con todas las sillas, bueno, realmente muy lindo para venir acá a pasar un día, comer un asado bajo los árboles, estamos con el Intendente de San Antonio de Litín, Juan Pablo Vázquez, bueno, Juan Pablo, felicitaciones porque realmente está muy lindo el parque, y bueno, nos tenés que decir varias cosas lindas como para este año y el próximo. Roberto, bueno, muchas gracias, gracias en la buena, es el de ser deportar siempre, la verdad que sí, agradezco a los chicos que se han puesto esta hora a los hombros, creemos que para la semana que viene estaré listo, sé que estaremos haciendo la apertura de la pileta el 1 de diciembre, queríamos empezar un poquito antes, pero bueno, se nos complicó por el tema de la lluvia, tenemos otros trabajitos que hacer, así que bueno, este año creo que hemos completado el sueño que habíamos pensado en su momento, más allá del desnivel, hoy le hicimos el alteo para los bañeros, y bueno, tenemos ya, hemos hecho un baño para el lado del parque, así que la gente puede venir a comer tranquilamente de noche, y van a tener baños y duchas con agua caliente también, se abrió la licitación para la cantina que tenemos acá atrás, bueno, hubo tres pliegos, de los cuales se ha elegido por el consejo, y se eligió la familia Romero, así que bueno, desde mi parte les deseo todo lo mejor, y bueno, obviamente exigirles para que, como se lo digo a ellos, para la atención de la gente que tan merecida lo tiene, porque la verdad es que, bueno, se lo merece y disfrutar de esta pileta donde hoy tenía ganas de venir, y bueno, pasar esos domingos de gran calor con la familia al parque. ¿Se va a hacer la apertura también para que vengan los chicos a la escuelita de verano? Sí Roberto, la verdad que sí, estamos armando todo para el tema de los monitores, ellos están, la secretaria de deporte, que está en eso, y la idea que, bueno, que los chicos tengan la poesía, hoy con desnivel, la poesía que sigan aprendiendo, incluso estamos trabajando con el ente Ruta 2, que va de Zaira a Ana Sumarán, Ciliu Pélico, Alto Alegre, San Antonio, Sintra, Chilibrosti y Novetinger, la idea de hacer una competencia entre nosotros, un jueves de cada semana, y la gente que quiere participar, que quiere competir en natación, vamos a tratar de hacer ocho jueves, uno en cada piscina, así que bueno, en eso estamos trabajando con otros intendentes y colegas, y a su vez profesores, así que bueno, contentos porque vamos a tener un verano movido, no solamente para nosotros, sino para los chicos que se lo merecen. Bueno, muy interesante todo esto, pero también el lunes se viene un encuentro. La verdad que bueno, el lunes hemos gestionado, vine a la fundación de Santa Fe, donde, una fundación Baja Visión, donde invito a toda la comunidad, la atención es gratuita, donde la particularidad de el oftalmólogo es el hijo del doctor Enrique Lubrina, así que bueno, una nostalgia importante, por lo menos para mí, el recuerdo del doctor, porque bueno, nosotros, mi familia se ha atendido ahí, y seguramente para la localidad también, así que, pero lo invito, va a ser un feriado diferente, no solamente va a estar la atención a la mañana y a la tarde, arranca a las 9 de la mañana hasta las 13 horas, y arranca de 15 horas hasta las 19, y por la tarde va a haber un encuentro de peloteros para los chicos, así que bueno, invito a la gente del campo también, para que se llegue, pasa un fin de semana un feriado diferente, y de paso se hace ver la vista, que a lo mejor uno piensa que no nos hace falta, pero bueno, por ahí sí nos hace falta. También, Juan Pablo, se hizo una charla sobre efluentes. Sí, se hizo una charla de efluentes, vino la gente del INTI, INTI Buenos Aires, y bueno, en realidad es una charla de una capacitación, una concientización, es una culminación de lo que venimos haciendo hace dos años y medio, y bueno, la idea, la verdad que yo no pude estar mucho en la charla, pero por lo que he escuchado de empresas de San Antonio, estuvo muy buena, ¿por qué? Porque el INTI ni siquiera es un ente que te viene a marcar, o te viene a cerrar nada, si no te ayuda a mejorar, y la verdad que San Antonio se ha expandido un montón, y bueno, las fábricas que en su momento estaban afuera de la localidad, hoy están casi en el centro, entonces bueno, estamos trabajando con las industrias para ver cómo podemos ayudarle a que no metieran el agua a la cuneta, bueno, para que la comunidad sea consensuada entre todos, y poderle la posibilidad a ellos que crezcan sin molestar al vecino. Bueno, Juan Pablo, volvemos un poquito acá a la pileta, empieza ahora el primero de diciembre. El primero de diciembre, incluso se están haciendo algunas cosas nuevas para renovar un poco lo que se venía haciendo, se está hablando de un desfile de moda, de algo para traer a la familia a la pileta, así como los esperamos todos el primero de diciembre para pasar el primero de diciembre un fin de semana diferente en la pileta comiendo en familia. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos, gracias a Nahuel, y bueno, gracias a todo el TCR, muy buen día y buen fin de semana. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. Gracias.